Primero, que se plasme ya la cooperación de la institución FIADELSO, que es la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social de España, que es una institución que viene apoyando a Chimbote desde el año 1996 con la primera gestión de UMAIR. Apoyo en infraestructura para 13 instituciones educativas, son tres aulas por institución educativa, y repotenciar nuestras dos cunas jardín municipales que tenemos, como es la que funciona en el pueblo joven Manuel Arevalo y la otra que funciona el 21 de abril. Pero lo más importante de este proyecto, que no solamente es infraestructura, sino que si nosotros queremos cambiar nuestra educación, tenemos que incentivar valores, y que haya un verdadero cambio, tiene que ir de la mano con el aspecto de capacitación. En este proyecto se involucra capacitación a 400 maestros, se involucra talleres de sensibilización a los padres de familia, porque los padres de familia tienen que entender que si bien hay necesidad en el hogar, no pueden limitar a los niños de no enviarlo a la escuela para enviarlos a trabajar. Si tenemos el programa de desayunos escolares, si tenemos el programa del vaso de leche, tenemos el programa de los comedores populares, ustedes consideran que un niño puede estar desnutrido si está gozando de todos estos programas, lo que pasa es que no se le está haciendo un seguimiento correcto a estos trabajos. Entonces, consideramos que uno de los temas importantes es que con estas brigadas escolares se llegue a verificar y se haga un seguimiento de que estos niños verdaderamente consuman lo que se les entrega. Entonces, es todo un proyecto integral. Si nosotros vamos a tener niños que no estén desnutridos, un profesor que va a estar capacitado y le va a entregar mayores conocimientos al alumno, a un padre de familia que prioritariamente se va a preocupar de que su niño vaya a la escuela y con una infraestructura mínimamente adecuada, entonces vamos a lograr un resultado diferente. Entonces, eso es lo que se pretende con este proyecto. Por eso es que yo decía que las obras son importantes, las obras de cemento, importantes, necesarias, pero tienen que ir a su vez con otros temas, ¿no? Como este que hemos logrado. Gracias.